Hoy, en la edición de Ejército Noticias, cambios de mando en la 3ª División de Montaña y en la 4ª División de Ejército. Capacitación de monitor de combate especial para alumnos de la Escuela Militar. Base O'Higgins apoya actividades de investigación científica. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. En el campo militar Valdivia se efectuó el cambio de mando de la 3ª División de Montaña del Ejército, mientras que en el campo militar Coyhaique se desarrolló el de la 4ª División. En ambas ceremonias, los generales firmaron sus respectivas actas, dando así inicio oficialmente a un nuevo año militar para ambas unidades de armas combinadas. El acto concluyó con el tradicional desfile de honor. En la explanada del Morro de Arica, se efectuó la tradicional ceremonia de licenciamiento al contingente que realizó su servicio militar en la Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua. Durante el acto, se destacó el trabajo abnegado e incondicional de los 73 soldados concriptos, a quienes posteriormente se les hizo entrega de sus respectivos diplomas y libretas de licenciamiento, deseándoles el mayor de los éxitos en su vida civil. Se dio inicio a la capacitación de monitor de combate especial para alumnos de la Escuela Militar, en dependencia de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, la cual está integrada por 20 caetas de segundo y tercer año de la Escuela Militar. Esta instrucción tiene por finalidad entregar a los alumnos las competencias necesarias con el fin de incrementar el espíritu combativo de las tropas, el fortalecimiento del espíritu de cuerpo y la resiliencia. En la base antártica del Ejército de Capitán General Bernardo Fígis Riquelme, la votación de la institución ha estado apoyando actividades de investigación científica que desarrolla su campaña antártica durante los meses de diciembre y enero. Además, recibieron la visita de un equipo multinacional de científicos, historiadores y ambientalistas. Asimismo, se continúan realizando faenas de descarga de elementos, tanto técnicos como insumos y alimentos para la campaña antártica anual 2019-2020, en la que se emplean botes Zodiac y diversas maquinarias. El Regimiento Nº 2 Maipo realizó el trote del comandante, el cual tiene por objetivo entrenar a su personal durante su preparación físico-militar, el cual tiene por objetivo entrenar a su personal durante su preparación físico-militar, además de fortalecer el afecto común que surge en las unidades junto a las experiencias compartidas de esfuerzo y abnegación, manteniendo la cohesión grupal y compañerismo. En el Regimiento de Caballería Nº 3 Úsares, en la ciudad de Angol, se presentó el cuadro negro del ejército en el marco del segundo encuentro de las tradiciones ecuestres chilenas. En la actividad, también hubo presentaciones de salto ecuestre y timbaleros. Asimismo, es importante destacar que esta unidad acrobática ecuestre es la más antigua de Chile y muestran sus virtudes de jinetes con gallardía, arrojo, agilidad y destreza. Para más detalles de estas y otras noticias, síguenos en las redes sociales y en radio.ejército.cl